Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de K-Pop Fans Las señoritas de BLACKPINK han ganado su primer DASEN en China ¿Y eso qué significa? Significa que debes suscribirte, activar la campana y seguirme en Instagram Y otro detalle importante es que este DASEN Es que... Fueron premiadas como el mejor grupo del 2019 Bueno, esto fue en los premios Tencent Music Entertainment Awards de China ¿Sí? Y como uno de los artistas o mejores artistas japoneses y coreanos Ok, esto está bacán Me gusta la idea de que China esté apoyando a BLACKPINK Me parece fantástico Creo que también ganaron premios en Estados Unidos con los premios E-Choice Awards Algo así, no recuerdo exactamente mis disculpas Pero otro detalle importante es que Las chicas salieron a agradecer a todos sus fanáticos Como si ya estuviese todo planeado, ¿verdad? Esto también ha sucedido con BTS Esto también ha sucedido con TWICE A veces los artistas ya saben que van a ganar Y por eso graban, digamos, un pequeño saludo a los fanáticos Y agradecimiento a los fanáticos La verdad es excelente que haya obtenido un premio importante y relevante de Asia Otro detalle importante es que también tenemos a la señorita Jenny de BLACKPINK Que está en el aeropuerto Bueno, estuvo en el aeropuerto Con un atuendo bastante llamativo Un gorrito, se podría mencionar Un gorrito de oso y un osito de peluche O bueno, cartera de oso La verdad es la primera vez que veo esto De hecho la están familiarizando con Silgy de Red Velvet Y es como ellas también son admiradoras de los ositos La verdad Ellas también son bastante amigas Ellas también son bastante amigas Pero bueno Eso fue el primer detalle acerca de Jenny Otro detalle acerca de Jenny Y es que una de sus amigas llamada Chacha Bueno, al menos le dicen así Chacha Es una ex integrante de Melody Day Si, era una idol Ahora es una actriz Y ella ha celebrado una fiesta Para obviamente reconocer su talento en la actuación Y sobre todo con Jenny de BLACKPINK Y otras artistas, otras amigas mejor dicho Han celebrado este detalle Y lo importante es que esto ya lo hemos visto Con Joy de Red Velvet me parece Con también Sui apoyando a otras compañeras O simplemente su cumpleaños, etc Entonces son bonitos detalles Y además hace tiempo que no hablo de BLACKPINK Y nosotros ya con esto continuamos Muy buenas noticias Para los fanáticos de Jungwoo Ex integrante de Momo Lang Y es que la señorita Jungwoo Acaba de abrir su propio fan café Es decir Que va a conversar con los fanáticos a través de ello Y otro detalle importante Es que se le puede enviar regalitos y cartas Y esto está genial Su propio digamos página oficial de fanáticos Esto sería bastante importante Porque ella no deja de ser parte de la industria de K-Pop Ya que ahora es una actriz Si, eso lo tenemos bastante entendido Pero lo bueno es que no deja a sus fanáticos atrás Y otro detalle importante Es que ella va a continuar con su carrera como actriz Y esperemos Bueno, ella también incluso agradeció a todos Porque estaba en este drama de Pegasus Market O Market Pegasus Que era un centro comercial llamado Pegasus Bueno, así era el drama Pero en fin, chicos En realidad Esperemos Que todo vaya correcto para Jungwoo Que le vaya muy bien Que siga siendo llamada para otros dramas Porque de verdad Es una chica con mucho talento Al menos en lo que se llama la actuación Porque ahora es así Y nosotros por supuesto Con esta información continuamos Tenemos información gracias a la policía de Corea del Sur Que está ampliando las investigaciones Para analizar a los involucrados ejecutivos De Idol School Y este detalle Es importante, chicos Porque esto fue primero Que Produce Es decir Que Produce 40H Y Produce X101 Si Esto fue primero que esas dos temporadas Y las investigaciones Comenzaron gracias a Idol School Al menos yo no tengo así por entendido Porque ya se habían dicho Y habían salido papás Incluso también propios aprendices Diciendo que habían injusticias En ese mismo programa Idol School Entonces también se hizo una investigación Con Produce Pero bueno Ya sabemos el caso de Produce Ahora necesitamos saber el caso de Idol School De una u otra manera, muchachos Esperemos que por favor Se solucionen las cosas Que se cumpla la justicia Por supuesto Y otro detalle importante Es que Ya lo dijo Jin Jin de BTS Ya lo dijo No queremos gente Que esté aprovechándose del talento de otros Para obviamente ganar dinero Y esto lo hace de manera súper negativa Faltando de respeto a algunos fanáticos Y obviamente Faltando de respeto a la ética Que es el gran talento No solamente de un muchacho Sino también De un grupo De ídolos Y ni siquiera Aídolos Sino aprendices Por lo general Yo no me refiero A ningún otro youtuber Por cuestión de Respeto por una parte Porque cada uno de nosotros Tenemos opiniones diferentes Al menos Si opino de algo Lo hago con justa razón Y obviamente bien argumentado Para dejar un punto de vista Muy bien Estructurado Pero esta vez Un youtuber Que de verdad No solamente Faltó el respeto A las chicas Que les gusta BTS Sino también A jovencitas Y esto lo que dijo Bastante fuerte Primero que nada Dijo que no le gusta el K-Pop Cosa que se va a respetar Porque nadie te puede obligar A que te guste el K-Pop Otro detalle Dijo que BTS Son como que Chicas Ya saben a lo que refiero BTS son chicas Así se visten como chicas No se que Parecen chicas Ya saben a que me refiero Y otro detalle importante Es que dijo que Jovencitas Si Chiquillas Se toquetean Si Se pasan por la mano Por ahí Si Con BTS Y yo digo Esto ya Es pasarse Y de verdad Esta persona Que viene De Habla inglesa No es Un mocoso No es un mocoso Es una persona Que parece Que tiene sus 22 24 años Y de verdad Que decepción Que gente Ya adulta Que incluso Con barba Comience a hablar De esa manera Tan Inmadura Tan Tonta Y tan Falta de cerebro Tan Y Y no se Osea Podría decir yo Cosas muy fuertes Pero No tengo ese estilo Simplemente Le digo eso A la gente Que es Hater Pero esto es una persona Adulta Y esa manera De pensar Tan ridícula Y obviamente Ofensiva Da mucho Asco Y obviamente Te deja mal Te deja muy mal Querida audiencia Tenemos Información Acerca De Can Daniel Y esta vez Por supuesto Este muchacho Ha dicho No No voy a estar En ninguna Actividad En ninguna Promoción Porque Me siento mal De salud Quiero descansar Y espero que se me Comprenda Es lo Básicamente Lo que ha dicho También la agencia Que deben de apoyar A Can Daniel Por estas cosas Que suceden Por una supuesta Manipulación de votos Que ya se solucionó Y bueno Las críticas Desde que Estuvo en One on one Entonces Estas cosas Se van a arreglar Poco a poco Que descanse El muchachón Y nosotros Por supuesto Continuamos con más La JYP Entertainment Lanzó Un comunicado Que va a proteger A Nayeon Así que Estén tranquilos Va a tomar Todas las medidas De seguridad Para Darle Obviamente Protección A Nayeon Otro detalle Importante Es que No solamente A Nayeon Sino también A Twice Pero otro detalle Importante Es que Josh Se puede aparecer En cualquier Momento Y en cualquier Evento Así que Tenga mucho Cuidado con ello Por eso La JYP No solamente Mandó ese comunicado Sino También el comunicado De ayuda Para proteger A sus artistas Es decir Que Los propios Wands Ya sean Internacionales O del mismo Corea del Sur Están Con Digamos Las puertas Abiertas Entre comillas No es que Tú puedes Ir a Hacer Seguridad De Nayeon A eso No me refiero Sino Brindar Información Acerca De este Álbum Álbum Original De Itzy Y TXT Prepárate Porque Muy pronto Podrán Ser Tuyos Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos Un fuerte abrazo